Vamos a continuar con algo retro por acá, se llama Las Mil y Una Noche Música bien respetada para todos ustedes En los 90, 80, no callas Bueno, me siento Por dejar escapar El encanto de un tesoro Fuimos un par de locos Por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar Otra bralla que tenga palmeras Muy bien no se agregó No vamos a lograr Otro amor a medida otra vez Las Mil y Una Noche Que se pasen Contigo La luna no ha soñado Y tú conmigo Siempre va a llorar La luna no ha soñado Y tú conmigo La luna no ha soñado La luna no ha soñado Y tú conmigo Y tú conmigo Y tú conmigo Y tú conmigo Comigo Madera vacía, como me deja de huir Forma de amar, siempre loca Siempre a media, siempre a nuestro tiempo Tenía que acabar con alguno de los dos Despide una noche de pasión Contigo, una noche, la luna no soñó Y ni tú, ni yo, subimos a volar Contigo, una noche, siempre a ser una noche Contigo, una noche, la luna no se para Y ni tú, ni yo, subimos a llorar ¿Quieres pa' que me recuerdes? Cálmate Gancito, Marileta Cálmate Gancito, Marileta Cálmate Gancito, Marileta Y andas por ahí, con todos menos contigo Te gusta reír delante de mí Cálmate Gancito, Marileta 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 Cálmate Gancito, Marileta